Un reporte generado en la colonia Parque Las Palmas da cuenta de lo que en un principio se informó que se trataba de una fuga de aguas negras que al final resulta ser agua limpia que sale de un tubo desde la banqueta por la avenida del ejército frente a una empresa de paquetería. Ahí se observa el flujo de agua constante que llega hasta la avenida Manuel Epe. Al atender este reporte se pudo observar que las aguas avanzan hacia la parte baja de la avenida pasando por la avenida de la central caminera con encharcamientos que invaden parte de esta calle notando que no es como decía el reporte que se trataba de aguas negras es agua incolora y sin olor de la que no se puede observar a simple vista cuál es su procedencia. Al llegar a este lugar una persona encargada de la paquetería se acercó al notar la presencia de las cámaras y comentó no saber de dónde viene esa agua que podría tratarse de una fuga interna que investigaría para ver qué es lo que está pasando. Pero ya pasó un día y el agua sigue circulando y causando incomodidades a quienes caminan por esa transitada avenida del ejército. Otro aspecto que debe ser motivo de interés de las autoridades es la maresa crecida que ya invadió la banqueta y que causa problemas para los peatones. Arbustos que ya invaden la banqueta por completo y obligan a las personas a caminar por la avenida entre el tráfico y las aguas estancadas, algo verdaderamente de riesgo. Con imágenes de Elke González para CPS Noticias, Alberto García.